Hola, soy Alex Bericat y voy a ser el profesor que os va a impartir el curso de Bash Scripting. Soy analista de sistemas Linux y llevo prácticamente tres años utilizando todo tipo de tecnologías libres dentro del mundo de los sistemas Linux. Actualmente trabajo para el sector bancario y como es un sector muy exigente, el Bash Scripting es una de mis funciones vitales en el día a día. Me podéis encontrar en las redes sociales y todo lo que tenga que ver con estos temas me lo podéis preguntar sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver qué debemos tener en cuenta para empezar a introducirnos en el mundo de Bash Scripting. No os pido un requisito a nivel de conocimientos demasiado altos, sino que tengáis un conocimiento relativamente... os hayáis adentrado en el mundo de Linux. No es necesario que sepáis programar, no es necesario que tengáis un conocimiento de administrador superior en los sistemas operativos Linux, pero unos fundamentos básicos siempre nos ayudará a comprender mejor el tema. ¿De acuerdo? Como recomendación, que tengáis una máquina Linux a vuestra disposición para hacer todas las partes prácticas que os voy a ofrecer en el curso. ¿Qué es lo que vamos a aprender en el curso de Bash Scripting? Pues bueno, primero de todo, unos fundamentos básicos que nos introduzcan en el temario y nos permitan conocer cómo vamos a progresar de ahora en adelante. Vamos a aprender qué son los argumentos de entrada, vamos a saber tratar con bucles y casos, como en la mayoría de lenguajes de programación, y cómo utilizar ficheros de input para agilizar o facilitar nuestras tareas a nivel de proceso de datos, creación de índices, tablas, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos? Una vez acabe el curso, lo que vais a saber es plantear un script de forma sintáctica y gramaticalmente correcta. También vamos a poder crear un script que cumpla ciertas condiciones con los bucles anidados, todo lo que hemos comentado anteriormente en el índice, para que haga todo lo que nosotros queramos a nivel de administrador de forma precisa. Vamos a saber utilizar argumentos e integrar ficheros externos. Esto quiere decir que vamos a poder tratar datos que vienen del exterior, los vamos a poder adquirir como viable y lo vamos a poder tratar en todos los aspectos. Vamos a poder, entre otras cosas, y una función muy útil que se usa mucho en Bash Scripting, que son los menús interactivos. Estos menús interactivos pueden permitir a cualquier tipo de usuario, sea cual sea su conocimiento en la plataforma, crear o moverse por el sistema operativo con mucha agilidad. Incluso hacer funciones muy complejas con el hecho de pulsar cuatro o cinco botones. En resumen, vamos a simplificar mucho nuestra vida como administrador, vamos a facilitar mucho las tareas, las vamos a automatizar, por lo tanto todo va a ser mucho más rápido y también estamos dotando posiblemente de herramientas a cualquier usuario que vaya a utilizar nuestro sistema. Esto ha sido todo a nivel de introducción, recuerda que si quieres saber más sobre este curso tienes que pinchar en este enlace. Ahí nos vemos.